Bienvenidos al resumen semanal del noticiero 90 segundos del Ministerio de Defensa, hoy desde el bello río Atrato, en el departamento del Chocó. En ruedas de prensa y ante el Congreso de la República, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, rechazó los hechos de la semana pasada en Bogotá y aseguró que se trató de un ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso contra la Policía Nacional. La viceministra de Defensa, Diana Bautza, participó de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, donde hizo un balance de las acciones y medidas que se han tomado en la Policía Nacional tras los hechos del 9 y 10 de septiembre. Entre tanto, el ministro Trujillo anunció la captura en Popayán de alias Cristian, en una acción de la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Alias Cristian habría participado en el homicidio colectivo de seis personas el pasado 21 de agosto en el Tambo, Cauca. El viceministro de Defensa, Jairo García, en representación del Gobierno Nacional, entregó al departamento del Chocó 13 muelles y embarcaderos fluviales, construidos por Cotecmar y financiados con recursos del Sistema General de Regalías y el Fondo de Compensación Regional. El Ejército Nacional ubicó, en el Retorno Guaviare, un laboratorio que producía por lo menos media tonelada mensual de pasta de base de coca y que pertenecería al Grupo Armado Residual Estructura Primera. Gracias a las operaciones de control marítimo de la Armada de Colombia en el Pacífico, se logró la incautación de más de media tonelada de marihuana en Buenaventura. Con este resultado, la Fuerza Naval del Pacífico supera las 30 toneladas de marihuana incautadas en lo corrido del 2020. Esto fue todo por esta semana, desde el nuevo embarcadero, de los nuevos embarcaderos que trabajamos con la gobernación del Chocó. Síganos por redes sociales en las actividades del Ministerio de Defensa.